¿Cómo les va? ¿Qué les pareció la clasificación del PSG a las semifinales de la Champions? La verdad hay mucho que comentar de este partido. ¿Cómo puede ser que teniendo tanta superioridad en el trámite, quizá el 70% del tiempo, sobre todo en la primera parte, terminen sufriendo, terminen realmente agobiados por un equipo alemán que no vive sus mejores momentos y que sí Lewandowski, pues francamente, tiene otra cara. Sabemos perfectamente lo que este jugador aporta, lo mucho que influye, no solamente cuando tiene la pelota, sino cuando no la tiene, cómo se desmarca, los espacios que abre para sus compañeros. Por eso, hoy en día no hay un delantero más completo que él. Pero bueno, el PSG tiene para golear en este encuentro, tiene una primera parte plena, dos pelotas al poste de Neymar, un tiro cruzado de Mbappé, y ya sabíamos que en la segunda parte iba a contragolpear. Yo creo que independientemente del resultado, a veces se exagera un poco con esa postura especulativa. Sabiendo que tienes el espacio abierto, es muy interesante esa trampa, pero a veces no resulta. Y para mi punto de vista, creo que se excedió el equipo parisino y terminó haciendo crecer a los alemanes, que ya sabemos que parece que están muertos y de todas maneras todavía tienen algunas reacciones que los suelen colocar en el fútbol de vuelta cuando nadie espera para hacer milagros auténticamente. Así que este equipo que representa evidentemente la cara de la renovación, de la inversión muy fuerte y de los grandes recursos por parte del técnico manejados muy bien en esta Champions hasta ahora, pues es el equipo que merecidamente, porque además lo gana en la ida. Creo que en la ida da un golpe de autoridad futbolística y también en cuanto a temas de seguridad, en temas de mentalidad. Porque ya sabemos que los alemanes en ese sentido son completamente blindados. Ellos no tienen esta parte un poco más latina de estar manejando el tema de si me pongo nervioso, de si de pronto tengo que reaccionar o que ya no tengo opciones en la parte de la personalidad, en la parte del temperamento. Eso no existe en los alemanes. Y en la otra llave, pues vimos a un porto limitado, con la iniciativa que le concede el Chelsea, pero ya, desde mi punto de vista, en la primera partida se habían vaciado, se había dicho todo, estaba todo puesto en el aparador para saber quién era quién. Gana con una gran chilena el equipo del Porto y en los últimos minutos van todos al ataque. Sin embargo, la realidad es que el Chelsea maneja muy bien el ajedrez en la parte estratégica. No hay realmente un agobio permanente ni control por parte del Porto. El Tecatito Corona dura tres cuartas partes del tiempo en el mismo, en el juego. Pues sí, trata de aportar su cota de desequilibrio, de trascendencia en los mano a mano. Tiene una jugada empezando el partido cuando hay una equivocación del portero del Chelsea que intenta tirar y cuando él está haciendo el golpeo, viene rápidamente el corte del defensor y la pelota se va finalmente para tiro de esquina. Así que, bueno, vivimos una llave muy atractiva entre el actual campeón, que ahora cede la corona, lo seguirá haciendo hasta la final, pero ya no tenemos al campeón defensor en contienda. Se veía venir, había una tendencia a la baja por parte del Bayern Múnich, y ahora el presente es Mbappé con esa combinación fatídica para los rivales que va a establecer con Neymar cada vez que tengan campo abierto, con lanzadores muy interesantes que juegan detrás de estos dos hombres para proyectarlos, el caso específicamente de Di María, que terminó saliendo de cambio. Así que, en una de las llaves más atractivas en mucho tiempo, cede la corona el Bayern Múnich, para donde veremos seguramente, crece y crece en otras etapas de semifinales a la final en Mbappé, porque yo creo que el equipo parisino, por el acomodo, pues hombre, tiene ahora la oportunidad de poder estar cruzándose con el ganador de la llave del Dortmund y del City, y por ahí, desde luego que no sería el favorito contra el City, pero me parece que va a ser partido. Del otro lado, sí veo en las llaves de mañana avanzando al Real Madrid y aguas, porque ya sabemos que este equipo es el amo de la Champions, para mí es candidato indiscutible, porque maneja muy bien las emociones, y porque futbolísticamente no desmerece. En este momento podríamos hablar de un equipo con las luces más altas que el Madrid, que es el City, pero ya sabemos que la grandeza aparece cuando más se exige, y eso tiene el equipo más ganador de todos los tiempos. Así es que ya veremos qué pasa, por lo pronto fue muy interesante el partido, muy atractivo, lo debió golear el PSG al Bayern Múnich, y sin embargo termina sufriendo qué cosas tiene el fútbol, como siempre los alemanes hay que admirarles, que independientemente de si no tienen todos sus destellos futbolísticos, si no tienen la colectividad a tope, pelean hasta el final, y son duros, duros de matar en realidad. Les mando un abrazo, cambio y fuera, estaremos comentando más actividad en la parte futbolística y deportiva, de este martes hablaremos de lo que pasa con Cruz Azul en la noche, en su partido de la Conca Champions contra los haitianos. Cambio y fuera. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.